El día de ayer cuando tuvo sol y caminé sobre el agua Y hasta pude flotar Y una mañana en tus pasos seguí Vi tu rostro brillar y fue un día singular Hoy no veo el sol salir Y mi fe se agotó Y mi fe se gastó Hoy no veo el sol salir Dale fuerza a mi voz Toca en mi corazón Me quise quedar en el monte a vivir Y hacer en ramas y ya no volver Pensé que al andar sobre el agua y flotar Me aseguraba una vida de fe Hoy no veo el sol salir Y mi fe se agotó Y mi fe se agotó Y mi fe se agotó Hoy no veo el sol salir Y mi fe se agotó Y mi fe se agotó Hoy no veo el sol salir Dale fuerza a mi voz Toca en mi corazón Toca en mi corazón Doce y su Dulce